La Negra Noche Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella, brotaste tú Ven, ilumina la arida senda Por donde vaga loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Cuando en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Si en mi alma, niña dorada Nació mi amor Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Cuando en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Nací el rocío Mi alma, niña dorada Nació mi amor Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador 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 Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol No hay tinieblas No hay tinieblas No hay tinieblas No hay tinieblas Ya salió el sol No hay tinieblas